Mañana de este miércoles una pick-up Ford F-150 de reciente modelo color blanco que circulaba en sentido de sur a norte por la carretera Chihuahua a Juárez a la altura del kilómetro 20 perdió el control de la unidad y debido a que hay presencia de niebla en el tramo carretero perdió la visibilidad y fue a parar a un barranco de aproximadamente unos 5 metros no se reportan personas lesionadas solo daños materiales al lugar acudieron paramédicos de Ángeles Blancos así como elementos de rescate del cuerpo de bomberos para controlar la situación asimismo acudieron elementos de la Policía Federal División Caminos para levantar el reporte correspondiente informó desde el lugar de los hechos TV Diario de la Policía Federal División Caminos para levantar el control de la Policía Federal División Caminos